¡Poder! Papi Señor ¿Puedo tratar de decir señorita? Usted no puede estar grabando eso acá Gracias Abre, abre No hay bolsa, digo no hay bolsa No hay cucharada, nada Pide, le pongo una cucharita Pide una cucharita para comer ¿Una cucharita tendrá? Por favor Pide, le pongo una cucharita para comer Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre